El balance de Marte El corazón en mil pedazos Podrían que quisiera pero siento que aún te amo Y arrancarme el sentimiento se me ha vuelto un imposible Quisiera no soñar contigo Quisiera irme como el viento Y no regresar jamás Y no regresar jamás Voy a olvidarte Voy a arrancarte Voy a lograrlo Yo te lo juro Después no vengas A pedirme que regrese Que aunque implores Que aunque llores Nunca voy a regresar Voy a olvidarte Voy a arrancarte Voy a lograrlo Yo te lo juro Después no vengas A pedirme que regrese Que aunque implores Que aunque llores Nunca voy a regresar Canta bonito Paola Jara Ay Una y otra vez pasé tus faltas Nunca me creíste Nunca me creíste Cuando dije ya no más Hoy tienes mi adiós Mi despedida Hasta aquí Llego yo Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a arrancarte Voy a lograrlo Yo te lo juro Después no vengas A pedirme que regrese Que aunque implores Que aunque llores Nunca voy a regresar Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a arrancarte Voy a lograrlo Yo te lo juro Después no vengas A pedirme que regrese Que aunque implores Que aunque llores Nunca voy a regresar A pedirme que regrese 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 A pedirme que regrese